Tus problemas son tus complejos ¿Cuál es tu problema? Tus problemas es tu divorcio ¿Cuál es tu problema? Tu problema es que tú no eres feliz Y el problema no es que no eres feliz, el problema es que no tomas qué? ¿Cuál es tu problema? Tu problema es que tú odias a tu jefe Pero no tomas la decisión de buscar otro trabajo ¿De acuerdo? ¿Cuál es tu problema? Tu problema es tu marido No te lo aguantas, no lo soportas Pero duermes con él toda la noche Yo sé que acá ninguno No estoy tomando personal Ahora, acá viene la idea ¿Qué pasaría si mucho de lo que te pasa en tu vida Y te duele en tu vida Financiera, mental y emocional Es porque tú no quieres tomar de cosas Decisiones E inconscientemente te has acostumbrado Porque para mí No lo tomen personal No puedo entender Yo no puedo comprender Por eso tomen la qué? ¿Tomen la qué? Una decisión ¿Quién está de acuerdo que la vida es corta? ¿La vida es corta? La vida es corta Lo que pasa es que los milenios todavía dicen ¿Cómo así que es corta? Yo también tuve 20 años Yo también fui milenio La vida es corta Ahora, si la vida es corta ¿Cuántos son los años que te quedan con relación a los que ya viviste? Virgen ¿Virgen? Bueno, hay casos O sea, lo que te queda Se va a pasar mucho más que Mucho más que Más rápido Si tú encontraras un poder Si tú pudieras valorar más Si tú pudieras creer más en la felicidad En la libertad En sentirte bien contigo Con tus congéneres ¿Ok? En poder de alguna u otra manera Subir tu estilo de vida No solamente financiero Sino en ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Emocional ¿Cuál sería tu capacidad de hoy en tomar decisiones? ¿Cuál sería tu capacidad? Porque estamos hablando de un 90% De personas que no van a tomar Decisiones A juzgar por la mayoría de personas ¿Cuáles son las decisiones que toman? ¿Cuál es el mes más fuerte y proactivo? Diciembre Diciembre ¿Este año? Sí Este año Por lo menos me pongo los cucos amarillos ¿De acuerdo? Compro las uvas Voy a dar la vuelta con la maleta Voy a dar la vuelta con la maleta En fin Una serie de decisiones Bobas, tradicionales Pero por lo menos algo se hace diferente ¿Qué quieres o cómo quieres vivir tu vida? ¿Cómo quieres vivir los años que te quedan tu vida? Con lo pasado ya no se puede ¿Qué? ¿Azar? ¿Tus aciertos son tus qué? ¿Tus aciertos y tus desaciertos son? No podemos hacer absolutamente nada Todos cometemos errores Todos cometemos ¿Qué cosa? Aciertos Hace algunos años atrás Cuando yo tenía 35 años Yo hice un plan de 15 años Yo diseñé cómo quería llegar a mis 50 años Siempre conseguiré que en los 50 años Un hombre ya tiene que estar ¿Qué cosa? Definido ¿Estamos de acuerdo? Mental Emocional Y sobre todo ¿Qué? Económicamente Económicamente ¿De acuerdo? No estoy echándole la letra de la sala a nadie Y yo tengo 54 y estoy mal No ¿Ok? Hay diferencias Hay casos Pero yo tomé un ¿Qué? ¿Ok? Una decisión Yo dije yo quiero llegar a esa edad Donde puede estar definido Mental Emocional ¿Y qué? Y financieramente Yo dije A partir de ese momento en adelante Mi vida se va a pasar ¿Cómo? Así 20 años Para una persona que nace Es un culicagado de 20 años 20 años más para uno de 50 son 70 ¿Estamos de acuerdo? ¿Una ligera qué? ¿Una ligera qué? Diferencia Dile a la persona que está a tu lado ¿Te estás preparando para tu vejez? ¿Entiendes? Ahora Uno En determinado momento No nos hemos No nos han programado Y la gran mayoría Es sorprendente Que el 96% De las personas Llegan a los 65 años Como no Quieren Deterar Es sorprendente Y es sorprendente Porque la única especie Que tiene El don del albedrío ¿Somos quiénes? Nosotros Este Dice Por favor Nadie espera Que una jirafa A los 70 Se hipopota No es una razón Entonces Cuando yo tomo esta decisión Yo digo Yo quiero hacer algo diferente Yo quiero sentirme diferente Yo quiero verdaderamente aprovechar ¿Qué cosa? La vida Porque al menos En esta dimensión ¿Cuántas vidas tenemos? ¿Cuántas vidas tenemos? Una El que tenga dos Me avisa para Pues yo puedo Pero tenemos ¿Qué cosa? Una No tenemos más No tenemos más Y el tiempo vuela Entonces yo hice ese plan Yo dije Yo quiero Algunos lo dicen A los 5 años Algunos dicen No Yo digo Tengo 35 años ¿Cómo? ¿Quiero llegar a mis qué? ¿A mis qué? A mis 50 Pero tuve que leer libros Tuve que llenarme de valentía Porque es difícil tomar decisiones Que muy pocas personas ¿Qué? Toman No es fácil De alguna u otra manera Nos dejamos llevar ¿Por quién? Por la masa En Japón se hizo un experimento Japón es la ciudad de los peatones El que conoce Japón Allá hay más peatones que carros Y resulta que cuando El japonés tiene una forma de ser Y camina Mirando al piso El caminero se mete con nadie Es muy respetuoso El respeto es ¿Qué cosa? Sagrado Pero a veces exageran un poco Porque respeto prácticamente Parecen asociales ¿Ok? Asociales ¿Por qué no? Y ellos se agachan así Y dependiendo de la edad que vean El saludo tiene que agacharse más Tú ya te imaginas Cuando yo encontraba Un anciano con esta barrida Yo podía bajarme Pero no podía volverme a subir Entonces me fascinó el respeto Pero sí encontré Que dicen No, yo quiero algo de latino Yo quiero algo Oiga, todo es Todo es en orden Todo es perfecto Todo es así Yo dije Oiga, hay algún lugar De algún desorden Una salsita Algo así Porque este orden Me está ¿Qué cosa? Matando Entonces hicieron un experimento Y el experimento consideró Que allá hay unos pitos Que hay que tocar Cuando tú cruzas Las avenidas Y La idea era Que poner a una persona Intencionalmente al frente Y que esta persona Cruce Sin que el pito Haya tomado Más de 25 japoneses Cruzaron con esa persona Ni siquiera se preguntaron Si había Sonado el pito ¿Por qué? Porque para dónde va Vicente ¿Qué hace Vicente? ¿Lo que hace la qué? La gente ¿Cómo vive Vicente? ¿Cómo vive la qué? La gente ¿De qué se queja Vicente? De la gente ¿De lo que se queja la qué? La gente Todos nosotros De alguna u otra manera Tenemos un Vicente ¿Qué cosa? Interno Entonces La pregunta es O tomo yo las decisiones ¿O la opinión de los demás Las toma por quién? Por mí Por mí Ya tú decías Al final Dile a la persona que está a tu lado Es tu vida ¿Es qué? ¿Es qué? Es tu vida Y si una persona No ha perdido la esperanza Y la fe Y tiene 15, 20 años más de vida Ok, repitan conmigo Puedo hacer algo ¿Puedo qué? Puedo hacer algo ¿Puedo tomar qué cosa? Puedo hacer algo Por eso los mentores Somos personas No muy agradables En términos de gustarle a quién ¿A quién? A todo el mundo Hasta la Biblia misma dice Dice que Jesucristo Terminó una conferencia Y dice Palabra dura Has hablado Contra nosotros Y a partir de ese día Muchos dejaron De seguir Los mentores No te dicen Lo que tú quieres escuchar Los mentores Te dicen Lo que tú Tienes ¿Qué qué? Que escuchar Decidir no es fácil Pero tienes el poder Y es la única Forma Dios Se escribe con D De Decisión Es la única forma De cambiar Tu vida Es la única No hay otra No es quejándote Llorándote Deprimiéndote La humanidad Prefiere suicidarse Antes de tomar una decisión Mucho más que Saber ¿De acuerdo? La depresión La depresión Y el suicidio Se están Están ¿Qué cosa? Y yo digo Dios Santo No era más fácil Hacer Así sea el último Plan De crecimiento Personal De darte la oportunidad De tres años Antes de decidir ¿Qué cosa? No era más fácil Pero De alguna Otra manera Así Muchos seres humanos son Así que lo que te voy a explicar A partir de esta segunda Y última parte No sirve de nada Si la persona No quiere tomar ¿Qué cosa? Decisiones No sirve Las oportunidades Pueden estar ahí Dios está ahí Sus promesas Están ahí Pero si yo No tomo decisiones Seguiré igual ¿De acuerdo? Voy a seguir ¿Qué cosa? Igual ¿Estoy diciendo Que tomar decisiones Es fácil? No No Sobre todo Si tienen una carga ¿Qué cosa? Emocional Estaba ayer Con una persona Y me decía Mire, yo no voy a ser sincero Yo tengo miedo A lo desconocido Yo le digo Te entiendo Es lo más normal Pero pregúntame Pregúntate ¿No tienes miedo A lo conocido? Me dijo ¿A qué te refieres? Si tú sigues ¿Cómo vas? ¿Cómo vas a terminar tu vida? Le pregunté su edad Me dijo 38 Me dijo No te veo muy Alegre en la vida Ya tienes 38 años de vida Si sigues así ¿Cómo vas a estar A tus 48 y 50 años? Si es que estás Porque uno de los grandes problemas De las malas emociones Son que destruyen La salud ¿Estamos de acuerdo? No estamos de acuerdo Ahora A mí me dice el señor Pero El 40 A los 40 años Los seres humanos Han creado una programación Que el sistema Quiere que tú crees Esa programación Es tan igual Como cuando tú te subes A un carrusel Cuando tú te subes A un carrusel Y el carrusel para Y tú te bajas Tu cerebro sigue dando ¿Qué cosa? Vueltas Porque has estado En esa fuerza Centrícula Cuando una persona Se mete al sistema A trabajar No tengo tiempo No tengo dinero Tengo deudas Me siento mal Estoy trabajando No tengo tiempo No tengo dinero Tengo deudas Me siento mal No tengo tiempo No tengo dinero Tengo deudas Me siento mal ¿Qué crees que pasa Con el estado emocional De la persona? ¿Qué crees que pasa? ¿Qué crees que pasa? ¿Se rutiniza? ¿Se rutiniza? ¿Las emociones son iguales? ¿Ok? Sin querer me voy Desempoderando Sin embargo No me gusta Pero al día siguiente ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a hacer qué cosa? Voy a hacer exactamente Lo mismo ¿Qué he perdido? Aparte de tiempo ¿Qué he perdido? La libertad ¿Por qué no puedo tomar? Decisiones ¿Cuál era la característica Número uno de un esclavo? ¿Que no podía tomar ¿Qué cosa? Decisiones Eso no depende de usted Depende de mí Decía el amo No es que yo quiero No depende de usted Depende de mí Decía el amo Hoy lo vamos a votar Yo necesito el empleo Eso no depende de mí Depende de mí Y yo lo voto Pero es que yo tengo necesidad Eso no depende Yo lo voto Yo determino Cuánto gana Yo determino Hasta cuándo los qué Los gana Yo determino Cuándo lo qué Lo voto Yo determino Y si considero Si su experiencia me sirve O no me sirve Es más Ellos determinan hoy en día Que una persona A los 40 años Es un cucho ¿O no? A los 35 Uno ya Yo le dije Pero ¿Cómo así? Pero ¿Qué pasa? Hemos entrado en un sistema Que se va apoderando De nuestras emociones De nuestros hábitos De nuestras conductas Y nos va sigilosamente Quitando la capacidad ¿De qué? ¿De qué? De decidir Porque cuando tú quieres Tomar una decisión ¿Cómo te tienes que sentir Para tomar una decisión Que es difícil? ¿Cómo te tienes que decir? Dicen los expertos O estás tremendamente motivado ¿De acuerdo? O no aguantas ¿Qué cosa? Más Así tomamos decisiones O tremendamente ¿Qué cosa? Motivado Tomas una decisión O estás sencillamente Que no aguantas Más Y tomas ¿Una qué? Una decisión Las decisiones importantes No se toman intermedias Entonces Muchas personas Viven en este En este sistema No queremos ofender a nadie Llevan 40 45 30 años Haciendo exactamente Lo mismo Y muchos de ellos Saben que si siguen así ¿Qué ven en su futuro? Lo mismo Ojalá lo mismo Pero si lo echan Incertidumbre Gracias por eso Incertidumbre Ansiedad Angustia Ay, calla esa jeta Está montando la de esto Cállese Ahora La pregunta es ¿Dios nos hizo Para vivir de incertidumbre? ¿O para vivir en fe y esperanza? ¿Estamos de acuerdo No estamos de acuerdo De incertidumbre Angustia Fe y esperanza ¿Cuál te gustaría sentir? Amén.